Hola, en este video vamos a ver cómo resolver una función de una sola variable utilizando MATLAB o el octavo. Para ello planteamos este ejercicio. Tenemos una función que la llamamos f de x que es igual a menos 2x a la 1 medio menos 3x más 2 igual a 0. Lo que queremos en sí es determinar los valores de x que hacen que esta función sea igual a 0. Puede ser 1, pueden ser varios valores para x. La manera más simple y más rápida de hacerlo es utilizando un método gráfico. Trazamos la gráfica de la función y determinamos por visualización cuáles son los puntos donde la gráfica pasa por el eje x. Tanto en MATLAB como en Octave se utiliza este comando. Zetaplot, entre comillas simples, la función, miren entonces que es menos 2 multiplicado por x elevado a la punto 5 menos 3 por x más 2. Bueno, se cierran las comillas simples y este corchete que está acá es opcional. Lo pongo simplemente para restringir a que la gráfica sea dibujada entre x igual a 0 y x igual a 1. Bueno, vamos a MATLAB o a LOCTAB que es el que tengo yo y entonces copiamos el mismo comando tal como estaba antes y le damos a ENTER. Y aparece la gráfica, activo la grilla y como ven entonces aquí está 0 y el corte al nivel de 0 de la gráfica ocurre aproximadamente. Entre 0.2 y 0.4 digamos que podría ser un 0.3. De esta manera pues resulta bastante impreciso el resultado ya que se está haciendo de una manera gráfica. Pero también se puede hacer de una manera más precisa o más exacta utilizando otro comando. Bueno, tanto el MATLAB como el LOCTAB disponen de este comando. Bueno, se puede describir de estas dos maneras. X es el nombre de la variable donde se va a almacenar el resultado. Eje 0 es el comando que se utiliza para determinar los ceros de una función. Entre paréntesis viene el nombre de la función y este corchete que simplemente es el intervalo en x, en el eje x, en donde presumiblemente se encuentra la solución. Este es tal vez el inconveniente de este comando y es que a priori pues hay que saber más o menos entre qué valores se encuentra la solución para que el método funcione. La función se puede entrar entre comillas simples o de esta manera con una arroba y el nombre de la función. Bueno, esa función debe ser editada en un archivo de función tal como lo voy a mostrar enseguida. Bueno, en el editor de MATLAB se abre un archivo nuevo, un archivo tipo función y simplemente se digita lo que está acá. Se empieza con una instrucción función, en este caso digo que es una y igual a fn de x, fn para mí va a ser el nombre de la función. Y aquí entonces ya especifico a que es igual esa función, entonces queda que y es igual y entonces sería la función que estamos analizando, lo que es menos 2 por x a la 1 medio menos 3 por x más 2 y se cierra el, o se termina de editar el archivo con esta instrucción que es endfunción. Se salva y entonces vamos a ejecutar cualquiera de los dos comandos que teníamos ahora. Vamos entonces a la terminal del octav. Entonces voy a hacerlo de la segunda manera, x igual a f0 entre paréntesis arroba fn y entre corchetes 0 y 1. Le pongo 0 y 1 porque ya gráficamente pues habíamos establecido que la raíz se encontraba más o menos alrededor de 0.3. Entonces dándole enter ya me arroja el resultado más preciso, es 0.30094, o sea que gráficamente tampoco hubiera sido tanta la diferencia. Si hubiéramos escrito el comando de la otra manera, entre comillas simples, entonces quitamos la arroba y ponemos comillas simple al principio y comillas simple al final. Y volvemos a dar enter. Y vuelve y nos sale el mismo resultado. Como les decía entonces, el inconveniente que tiene este comando es ese intervalo donde se encuentra la solución. Si hubiéramos puesto por ejemplo, entre... Digamos, voy a poner un intervalo donde no va a estar la solución. Por ejemplo, entre 1 y 5. El punto 3 es que la solución no se encuentra en ese intervalo. Entonces miremos lo que pasa. Le damos enter. Y miren el mensaje que saca. Dice que el comando no encuentra, no hay una solución, un valor inicial válido entre los corchetes para encontrar una solución. Entonces al final se volvería pues un problema de tanteo hasta encontrar el intervalo donde nos arroje una solución válida. En este caso, esta función que estamos analizando pues solamente tiene un cruce por cero. Si trabajamos una función trigonométrica, un seno, un coseno, pues vamos a ver que tiene varios pasos por cero. Entonces hay más posibilidad de hallar esa solución para un intervalo determinado. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.